¡Suscríbete al canal! Creo que sí que es una semana y media así Una semanica y media creo Pues eso, queda una semanita Para que lo podáis disfrutar y descargarlo todos Y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción De que queremos el menú Porque queríamos grabar este vídeo hace mucho tiempo Pero la verdad es que con la beta El menú ha cambiado muchísimo a cuando empezamos nosotros Yo creo que esto más o menos Se va a quedar así, no creo que haya ningún Cambio muy trástico Hasta la beta abierta Y bueno, este es el menú principal Como no, pues el botón de jugar Noticias del juego Aspectos, recompensas Que ya lo iremos explicando, tampoco me voy a enrollar mucho En este primer vídeo Porque también vamos a hacer una partidilla para que veáis Aquí tenemos la pestaña de tienda Para comprar pues Nuestros packs Nuestras mejoras de experiencia, etc, etc, etc Yo ya me he comprado unas Nuestro perfil con todos los personajes Este juego, la peculiaridad que tiene Es que los personajes De entrada los tienes todos Se desbloquean con tu nivel De invocador O tu nivel Que sería en el League of Legends ¿No? O aquí, no sé Con tu nivel de... No Con tu nivel El nivel de algo De pollas Sí, con tu nivel propio ¿No? A medida que vas subiendo el nivel Se van desbloqueando Y vas teniendo todos los personajes ¿Vale? Pero nosotros como ya somos overpower Ya estamos a nivel 16 o más 17 Incluso algunos Pues... Pues... Tenemos todos los personajes disponibles Y luego Otra peculiaridad que tiene Es que en la tienda No nos encontramos objetos Nos encontramos cartas ¿Vale? Estas cartas Se componen de unos mazos Los cuales te puedes generar Tú al gusto O bien sea por rol de tanque Ataque o lo que sea O bien porque... Por rol de personaje Es decir Creo que es un mazo específico Para este personaje Y en sí Las cartas Lo que... Lo que dan En sí es como... Son como objetos de la tienda De otros mobas Pero bueno Se van... Lo vas obteniendo con puntos A medida que haces muertes en el juego Y vas desbloqueando Esas cartas ¿Vale? Que te dan ciertas... Ciertas habilidades O bien poder de ataque Velocidad de ataque Luego además La carta en sí La puedes mejorar A ver si puedo entrar aquí Lo puedo... Lo puedo explicar mejor Ahí está Bueno Aquí esto es un mazo ¿Vale? Pues por ejemplo Esta carta La... Podemos mejorar Con estas tres ¿Vale? Una vez Cada carta individual Te da cierta... En este caso Velocidad de ataque Daño físico Y velocidad de ataque ¿Vale? Y en sí La carta que compras Es esta Que te da pues Ataque Velocidad de ataque Cuando tienes Todas las mejoras Que son estas Estas tres bolitas de aquí Cuando lo tienes todo mejorado Se activa La bonificación Por mejoras Que en este caso Pues sería Velocidad de ataque Yo sé que es algo lioso Porque es un modo de juego Diferente Al que estamos acostumbrados A los que jugamos Mobas Pero bueno Al final El juego es bastante dinámico Y cuando Llegas unas cuantas partidas Y pillas el rollito Pues al final La acabas pillando Todo Bueno Eso No sé Más o menos Para ir empezando ¿No? Yo que sé ¿Qué más explicar? Está bien Está bien Luego ya iremos Viendo cositas Al lío Ya vamos a jugar Una pequeña partidica Listo Las colas Pues bueno También han cambiado un poquito A veces esperas más A veces esperas menos Un pequeño Sí, sí Dale Listo Claro Un pequeño truco Que nos dijo Nuestro compañero Vecinin Es que puedes cambiar ¿Dónde estaba esto? En ajustes ¿Puede ser? Sí En región Puedes cambiar tu región Norteamérica Europa O Oceanía Hostia Yo tengo Norteamérica Activado ¿Vosotros? Creo que también La dejamos ahí Desde la LAN Ah, amigo Hostia Imagina si no entramos A echar partidas Vale, no, no Europeo, europeo Vale ¿Europeo has puesto? Sí Vale Bueno, lo tengo de Europa Vale, vale Cojonudo ¿Sí? Pues Yo también Sí Bueno, mira, ya está Pues puedes poner Cambiar la región Que bueno En la beta Sí que hemos notado Que Pues si juegas A horas que no son lo suyo Nosotros tuvimos una LAN party Y estuvimos Viciándonos como 24 horas seguidas Pues claro No Más de 36 A según qué horas Pues las colas europeas Están un poco muertas Entonces cambiamos de región Y volvíamos a coger colas Bastante activas Y el juego iba bastante bien Un pequeño truquillo Para los que tienen el horario cambiado O son unos putos frikis de mierda Y juegan 38 horas Como nosotros Exacto A ver cuánto tiempo tenemos Bueno, mientras esperamos Podemos seguir explicando más cosas Dentro del juego Podemos activar Digamos como Unas pequeñas recompensas Que se hacen por personaje En este caso Pues yo tengo aquí Al Steel Hemos empezado Que son los desafíos maestros Cuando los completas Pues te dan La puta skin De Steel Maestro Que eso es la puta clave ¿Vale? Eso significa Que eres el puto amo Con el personaje Exacto Lo puto frikis Ahí está Paragon Venga, empezamos Ya iremos explicando Yo me voy a coger A mi Steel Yo voy a probar A ver si me dejan coger La Greystone Si no me pillaré Al Al Thin Blast No, de puta madre ¿Me pillo la Fei o qué? Sí, pírdela Sí la probamos La Fei es un personaje nuevo Pues como veis Aquí en la cola Tenemos un conflicto Que Pescaete Se ha cogido a Fei Y el segundo También se ha escogido a Fei Pero en este juego Los personajes Se escogen Por orden de lista Eso significa Que el segundo No puede escoger a Fei ¿Vale? Si ahora él Escogiese al Steel Pues me jodería a mi la vida Porque yo tendría que cambiar De personaje Si quisiésemos jugar Y esto es un conflicto Pues que Bueno Que va saliendo Y Lo que Lo que sucede Es que al final Pues la gente Se rebota Sale del juego Y tienes que volver a hacer la cola Bueno Un poco lo de siempre ¿Dónde crees que vaya? Voy al izquierdo No lo habas jugado Por eso Pues yo que sé Yo voy al izquierdo Tengo que deciros Que yo de este personaje No he mirado ni los vídeos O sea Ojo Ojo Miré un vídeo Que te decía Más o menos Que iba a ser la polla Pero poco más A ver que cojones hace ¿Por qué tengo La skin esta De skill cobalto Tío? Esto no Esto lo tenía yo ¿Qué? Del pack de fundadores No ¿La cobalto En azul? Ah pues no lo sé Yo he de reconoceros Que me acabo De pillar una skin Para la fey Ya estamos Lo rescarcha Ya estamos Acabo de gastar Quintas con evitantes Es como el Garen Normalmente juego Con el Twin Brass Que es como el Como el Lucian En League of Legends Chicos Lo que pasa es que A ver que tal Quiero probar el Greystone Que mete bastante quicha Algo así como un Garen Pues vale No tengo ni puta idea De ¿A todo esto A qué línea Tendría que ir yo? Eh pues con la fey Mid Ala En el vídeo En el vídeo En el medio Repartirme de enla Sí Yo creo que sí En mid ¿No? Venga va Pues no tengo ni puta idea Por lo que he visto Tu ulti Lo que hace es como Me parece que ¿Cuál es el de League of Legends Que los atrapa a todos? Con redesillas No, no, no Es como la chica esta Que lanza plantas También Tiene una ulti Que los engancha a todos Por banda Ah sí, sí Ya sé cuál es Tu ulti Lo que hace es Los chupa a todos Y luego bueno Crea un Crea un Como lo de la mujer En el medio del Cirión ¿Se la chupa a quién? Se la chupa a todos Jejeje 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 Chupa a todos Bueno Pues eso Bueno ya Yo lo mismo A ver qué tal Con el Grave King Hay que deciros Hay que deciros también Que en este juego Todavía no están definidos Demasiado Demasiado Lo que vendrían a ser Las líneas Y las Y las combinaciones Por así decirlo No sé cómo llamarlo Exacto Que cada una Sí La gente va un poco A su bola Como Tampoco aquello de Midbot Aquí es un poco La gente va un poco loca Bueno aprovecho para explicar El tema de las cartas ¿Vale? Cómo era con la G Si no me equivoco Sí Vale Con la G Entras a la selección Del mazo Yo tengo ya uno Hecho para tanque En mi caso Seleccionas El mazo El mazo no se puede cambiar Una vez confirmado No lo puedes cambiar ¿Vale? Y estas son las cartas Que yo voy a jugar ¿Vale? Para entrar Pues voy a coger Las pociones La llave del cosechador Que ahora explicaremos Para qué es Y con esto nos vamos Y luego las skills ¿Vale? Las skills Vamos a coger Pues la Q Y vámonos Como veis El juego está Muy currado Está muy guapo Aunque creo Que la jungla No sé si está acabada Si ya han puesto Eh ¿Cómo te diría yo? Template ¿No? ¿Cómo coño Se llama eso? Hostia Me parece que Estáis todos Yendo para la Vale Me voy yo Me voy para el lane Me voy para el derecho Venga Pero loco Como podéis ver Aquí tú dices Que vas a un sitio Pero la gente Hace lo que le da la gana Y aquí hay fiesta Hay fiesta loca Aquí ¿No? Pues está muertísimo Tío Yo tengo dos En el lane derecho Madre mía El mago Va a saco El mago Bueno pues Aquí tendremos Enfrente Lo que son Lo que viene siendo Las torretas Cada que pasas Esta línea Te empiezan A dar de hostias ¿Vale? Y a nivel 1 Es bastante jodido Entrar ahí dentro Y luego os voy a enseñar Lo que son las cosechadoras Cuidado que el de mí Ha ido para la izquierda Esto es una cosechadora Esto es una cosechadora Que no podemos desbloquear De momento Pero con la llave La puedes desbloquear Mucho más rápido Que sin la llave No significa que sin la llave No puedas Pero la verdad es que va Muchísimo más lento Y es más difícil Activarla ¿Vale? Por así decirlo ¿Para qué sirven? Pues cuando tú matas Esas bolitas naranjas Que hay por el suelo Que las coges Son las que necesitamos Para que luego Podamos desbloquear Nuestras cartas A medida de irlas acumulando Me están jodiendo Estoy solo yo aquí A izquierda Bueno Como esto es una partida Para enseñar un poquito al juego Mira subo el nivel Perfecto Me activa el escudo Necesito un poquito De ayuda aquí De nada Me están jodiendo vivo Ya te he visto ya Bien bien Ya viene aquí Mi asesino Vale vale Vamos Aquí la peña va a saco Están todos aquí Los nuestros en la izquierda Bien Mid está Está solico Ahora O sea Que tenéis uno menos Ahí Bueno Si me parece Que tenemos un friambre Adiós Muerto Somos tres Dos Genial Bueno También hay que decir Que siendo la primera vez Que lo utilizo A ver Ya tío Yo estoy un poco sufriendo Aquí con el Pasiva la E Vale Es una pasiva Vale Vale No es vale que farmé tío Y deje de hacer el tonto Si Bueno aquí nuestros compañeros Están con Con la ira de matar a alguien Van como locos Por pillar al pavo este Ya verás porque va a pasar Pero si te ciegas en este juego La vida Vale Luego otra cosita Que este juego No hay botas Vale Aquí no hay botas Simplemente cuando Llevas un tiempo Sin atacar O sin que te peguen Se activa como una especie De velocidad extra Y el personaje Empieza a correr sin más Empieza cerca Empieza cerca Ya estoy muy jodido Que me vaya con cuidado Sube rápido De nivel No No Otra vez Que hace Las plantitas Que hacían tío Que no le veo yo Que es la utilidad Joder Bueno Míralo En control Vale Ahora somos dos Voy un momento A la socorriendo Quédate detrás mío De todo Porque te veo Si no voy a la socorriendo De rápido Y así ya me pongo Carta Que cabrón Está intentando Tío Madre mía La fiesta Empieza la fiesta, ¿no? Si Han venido aquí todos Y nos han pillado En bragas Y que por otro lado Nos está bien Por gilipollas Vale, yo creo que puedo ir a comprar Algún objetillo Pero claro, no me gustaría dejar la línea sola Cuando suba de nivel Empieza a ser un poco más difícil Luego veis Estos pocillos aquí Que tenemos Te vuelve invisible Cuando entras aquí Te vuelves invisible Y si el enemigo no entra No te puede ver Vale Esto va muy bien Vale, perfecto Para hacer huidas Y demás Ah, mira Lo tenemos Aprovechar Pirarse, 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 pirarse Bueno, estamos Lo que viene a hacer Bastante asumidos Me han ralentizado Me han ralentizado Adiós, Dodo Yo me voy a poner aquí El torre Me matan, me matan Sí, me crujen Me matan Estoy muerto Hasta que uno tenga la ER No, pero no te metas Que te has ido por ahí, loco Me he cegado, lo siento No, tranquilo Sí, sí, te he visto ahí Venga, venga Tico El heroi, Dodo Sí, total Bueno, es lo que he dicho Es la primera vez que utilizo a esto Bueno, sería el Cidreito Pero en la primera vez que haces El heroi Pero eso forma parte del código genético Eso es como naces inscrit O sea, tal y como Desmond tenía Enzarzado el ADN Con el Conor y todos estos Pues el Dodo es lo mismo El Dodo es descendiente directo del heroi Jenkins Pues también me gusta mucho el pollo rebozado O sea, dejaría a mis amigos por pollo rebozado Si hay pollo en la cocina Yo me voy a por el pollo Mierda Uy, ahí Se estáis aquí en un bukake, tío Aparte, me voy para allá Ya ha llegado el Dodo Lenkin Bueno, yo sigo a mi bola por la izquierda Adiós, estáis muriendo Están todos ahí Joder, que sí están todos ahí ¿Sí? Gracias, eh, Dodo Estás vivo, estás vivo, estás vivo Había una fey, había una fey Mira, voy a ver si puedo enseñarlo en la cosechadora Gracias, Dodo Hombre, me he puesto al lado tuyo Ya, ya, por eso lo que me has cubierto Para una vez que no me vendes Sí, mira, la cosechadora Cuando te pones aquí Te sale esta barrita azul Y activamos la cosechadora Que se pueden destruir Pero bueno, ahí está la cosechadora Cuando esto está lleno Hostia, tres, tres en mi Cuatro Ay, perdón, me he equivocado Pues... ¿Están o no están? Están todos en el lane derecho Me matan No puedo ir más rápido Me han pillado, me han pillado Me han pillado por banda No me acaba de convencer a mí esta fey, eh Bueno, pues, está acostumbrado a tu arquerita Claro Muy bien, Dodo Pero no te adelantes tanto Cabrón Que te van a matar Vale, vale Vale, genial ¿Dónde me han dado? Pues desde cerca No nos quedamos tan cerca, tío Madre mía, tío Nivel 4 y estará nivel 5 y 6, tío Yo estoy en nivel 6 ahora mismo Sí, sí, yo también Es el Dodo que es un manco, tío Ya, bueno, mi compañero está a nivel 4, eh También aquí el Zilo no sé qué bench Pues mirad conmigo y todo el debo Sí, es de tu quinta Lo que pasa es que No me ha cierto, tío, eh Con ningún personaje No he logrado encontrar a mi fey Tío, vamos, vamos, vamos Mierda Se me ha ido, tío Ya está, ya tengo la R Buah, 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 buah Me matan, me matan No jodas Sí, han venido todos aquí Venga, loco Bueno, y mientras mueres Pues puedes ver a tus amiguitos Que es lo que están haciendo En este caso Pues se nos pone la cámara con el Dodo Y así podemos ver como manquea y muere Como veis el juego está muy guapo Muy guapo, muy guapo Muy guapo Sí, la verdad es que sí, eh Voy a ayudaros por la derecha, va Chupi Como esto ya se ha descontrolado Que veo que la peña aquí va un poco Cuidado, eh, que no venga ninguno por aquí No, no hay ninguno Seis segundos Cuidado, Dodo, estás muy adelantado Va a venir el otro, nos va a follar Sí, 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 sí Papá, papá, papá No nos ganqué ni nada Vale, viene el bajo Se lo han visto, ¿no? Me parece que sí Porque está la... Está la... Vale, ahí, 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 ahora Lo tenemos No A tope de vida Uah, han enganchado al pescado No lo he matado No, y se ha quedado el pavo, se ha quedado un toque Asqueroso Es guapa la skin, ¿eh, bazo? Sí, no sé dónde coño la he sacado, la verdad Uah, nos has tuneado Mierda Y la cosechadora aquí, ¿dónde está? Voy a pillarla también La gente se olvida de las cosechadoras, tío Sí, yo me suelo olvidar, ¿eh? Ciertamente, de reconocerlo Y van bastante bien, la verdad Lo que sí que no acabo de ver claro es lo del orbe ¿Puedes explicar un poquito qué es lo del orbe, por favor? ¿Lo del orbe? Sí El orbe se activa con un monstruo que hay por aquí Uy, cuidado que vienen, cuidado que vienen Tira para atrás, tira para atrás Voy, 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 voy Estoy aquí, chicos, estoy aquí Todo, tío Para atrás, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno Lo he conseguido Ahora expliqué lo que es el orbe Cuando haya más calma Vale, vale Me parece que ese bicho es el grande, ¿no? Sí, hay un bicho grande en el mapa Que cuando lo matamos en grupo Te da un orbe Que tienes que llevarlo al otro extremo del mapa Nuevamente en territorio enemigo Y cuando lo llevas allí Se activa la carta especial Todos tenemos en el mazo Cuando haces un mazo Una carta especial Mierda, 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 mierda ¡Uf! ¡Palante, palante, palante, palante! ¡Defendrá abajo! ¡Darle a este, cabrón! ¡Darle, dale a este! No tengo tanta velocidad Pero he pillado a esta ¡Pirá para atrás! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Me han pillado! Ahí está, no, no, tranqui, tranqui Ya está, ya está Vale, vale, bien, bien, bien Se han acojonado un poquito, ¿eh? Bueno, hemos salido Yo creo que lo más guapo de este juego Es la... Hemos salido del pozo Sí, tío Es el tema del... Juntos las habilidades uno con otro Estamos imparables, hombre Sí, no, no Juntos, sí Pensa que este es muy potente El puto... Cuidado, chacho, tan pillado Robot de los cojones, tío Tranque, tranque Mientras que no nos ganquen ahora Mira, ahí viene otro Tira para atrás Cuidado Pues como decía El orbe cuando lo llevas al punto que te marca en el mapa Se activa una carta especial que tenemos todos en el mazo Que normalmente te dan o una burra de vida O una burra de ataque O una burra de velocidad de ataque Entonces es una mejora Es una mejora bastante... Bueno, es como un buffo en realidad Bastante, la cosa aquí no... No, no, no tiene goles ahí en nadie, eh Si ahora vinila un cuarzo con nosotros Se llega la bomba Yo, yo, yo tengo ulti ya Me tiro, eh Me tiro en... Y yo, yo, yo Eh, pero te matan Ya, pero vuelvo a la vida Ah, mira, eh Pero... A nada, ¿ves? Lo que me toque pillar es... Eh, tío, están muertos Tío Vamos, vamos, vamos 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 No, estoy muerto yo Estoy muerto yo Hijos de puta ¿Cómo puede ser, tío? Joder, mira que le estaba dando, eh Si te han quedado súper críticos, tío Joder, la puta Estamos todo un rato ahí Ya... A ver si me puedo pillar la de... La carta que vale 10 puntos para... Mi personaje yo creo que está OP en el tema de vida, pero... No pega... No quita una mierda, eh Tienes mucho poder de habilidad, coche Lo que tienes que aprovechar es eso Que tienes mucho poder de habilidad Ya, ya Subirtelo todavía más y... Y aprovechar Dos minutos para la ulti, tío Claro, es que tu PJ, si no tienes mana... Está vendido Estás muy vendido Tengo una poti, pero no quería gastarla aún porque... Voy a la izquierda, ¿vale? Que está un poco crítico Están llegando ya a torre Mierda, no pilla por banda Tenemos que tirar algo ya, eh O matar a alguien O matar a alguien Mierda Porque no he matado a nadie, tío Tío, no te tampoco He muerto una vez y no he matado a nadie Tenemos a nuestro equipo... Está FK, ¿no? Porque... Tío, no... No los veo Hay un... ¿Es verdad? ¿Estás tú? Hostia, tío, vaya jodienda Somos tres Los habéis, ¿no? Ya está La he cagado Adiós, ya está Uah Para atrás, para atrás, tío Nos han pillado aquí, eh Es que estamos ya... Está perdida, tío Somos tres, tío Voy a recoger lo de la cosechadora Lo daremos todo, da igual Lo daremos todo, da igual Vienen, ¿no? Sí, vienen para aquí Me quieren pillar Tienes buenas tortas, pero... Que me gusta, ¿eh? El personaje El Roy Jekins Sí, el Greystone El Roy Jekins Míralo, míralo, míralo Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós Mirad qué guapa es la jungla O sea, esto sí que es Meterte en la jungla Un minuto para ulti Un minuto para ulti Y fliparlo Aunque hubiéramos perdido parte de un lane Creo que tendríamos que haber ido todos al derecho Aquí está el bichejo Este Dila Este que te da el orbe ¿Te han pillado? A mí no A ti te han pillado los minions Vale, me he puesto la blampa a ver que tal ¡Hala! Pues listo. ¿Qué le has lanzado ahí, tío? Matarlo. ¿Qué tal la fey pescado? Matarlo. Oh, los comes detrás, tío. Ya, ya lo sé, ya lo sé. ¡Te comen, te comen! No, no te escapas. Estás ahí tiemblando. Llego, eh. Lo siento, Bazo, me voy. No, no, sí, estoy bien. ¿Estás bien? Vale, pues me voy a base, ¿vale? He matado a uno, digo, va. Y yo a otro. Perfecto. Y yo a otro, o sea que... Trabajo hecho. Chuti. Hostia, ya no queda... No te avances mucho, que ahí no hay torreta, eh, Dodo. Ya, ya lo veo, ya. Y tenemos que defender izquierda, eh, están por izquierda, eh. Vale. Están por izquierda, tío. Llego. Ahora se han ido a mid-thread. No, izquierda, vale. No, no, está perdidísimo. No, no, está perdidísimo. Porque... Si estando los otros afk... Sí. Está muy jodido esto. Uf, uf, uf. ¿Qué coño nos ha pasado? Que me... que no sé. ¿Qué? La fe y suya. Ah, coño, que debes saber cómo funciona porque yo todavía no me empano de nada. Sí, sí. Bueno, ahora van por la derecha. Está... está perdidísimo. Sí. Si nos tenemos, no estoy yo aquí, pescaete. Wow, 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 wow. Venga, va. Pero ves a baseado. No, no, no. Tenemos que quedar aquí, no tenemos que quedar aquí. No, tengo la ulti ahora. Si me mata, me reaparece. Vente a torreta, entonces, al menos. Sí, sí, sí. Es que no tenemos nada que hacer ahí. Son cuatro. Como mucho aguantar. Son cuatro. Vazo ya ha tomado buena posición. Cuando te lanzas tú me lanzo yo. Caimera. Vale, 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 vale. No. No puedo salir. No podemos salir. No pasa nada, no pasa nada. Venga, venga. Hasta luego. Hasta luego, Vazo. Wow, tío, lástima. No. 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 Estaba, estaba. Esto está ya fiasco total. Pues nada, chicos. Nuestro primer vídeo va a ser con una derrota. Hombre, pero es que podía ser diferente. Hombre, pues la verdad es que con este juego teníamos... Teníamos inciertos. Ya, pero es que estamos jugando contra personas que seguramente tienen más futuro que nosotros en lo que es jugar. No, el problema es que jugamos con dos menos. Ah, genial. Sí, porque tampoco estamos jugando mal. No me jodas. No, es que hace rato que están afk estos dos. ¿No os habéis dado cuenta? O sea, que somos nosotros tres. Sí. Somos nosotros tres contra el mundo. Claro, tío. Ah, genial. Bueno, pues yo creo que jugadores de honor nosotros, eh. Porque nos tenían que haber ganado ya hace rato. Sí, sí. Somos nosotros tres contra el mundo. Claro, pues si aquí son cuatro, pues ya ves. Oh, no tengo mana. No tengo mana. Cago un Zuleche en vinagrada. Se matan. Ya, pero volveré a la vida. Pues tírate, hombre, que yo me tiro. Ya, pero es que no tengo mana ahora. Sin mana no tengo nada. Ni la ulti, ni nada. Es que tú, Dodo, igual deberías llevar tanques, tú. Calla, puti, calla. No puedo, no puedo trabajar. No puedo estudiar. Matarlos a todos. Tranqui, 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 tranqui. Te voy a morir a posta, voy a morir a posta. Vuelvo, 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 vuelvo. Pero no he matado ni uno, ¿no? No. No, pero mi albazo sí. No. Sí, has muerto tú. No, hombre, claro. He muerto, pero no he matado a ninguno. Pero has visto que han ido para atrás. Mátalos, Jordi, mátalo. Adiós. Adiós, Dodo. No puede ser. Adiós, Jordi. Adiós, Fescaete. Adiós, mundo. Oye, cómo mal haces el juego. Es como el nuevo LoL. Ya tenemos algo con que morir. Pues bueno, chicos, yo creo que nos tenemos que rendir, ¿no? Oh, he subido. No. Sí, deberíamos, pero vamos. Sí, me parece. ¿Nos rendimos? Sí, no vamos a alargar tampoco la agonía. Bueno, pues chicos. Ahí lo veis. Somos tres contra cinco. Yo no me acuerdo cómo se... En escape. Ah, escape. Sí. Ah, vale, sí. Return to the void. Pues bueno, chicos. Esto es Paragon. La verdad es que está muy guapo, graficazos, que te cagas. Bueno, que te cagas. No están nada mal. No están mal, está bien. Sí. El juego es bastante guapo. Supongo que aquí saldrá la típica gente de... Se han copiado los personajes del LoL, bla, 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 bla. Y el LoL del Dota y el Dota de... Razón no les faltará, pero a ver, es que es eso. Es cierto. Hay como una especie de coincidencia extraña en algún personaje, ¿no? Sí. Sí. Como el Greyston Garen barra... Barra Chundi. Sí, sí. O... bueno. O el Lucian Twin Blast. O las arqueritas... O, ¿sabes? Sí. Pero bueno, hay así en todos los juegos. Claro, en todos los juegos hay un arquero. Sí, 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 claro. Es que sea arquera y rubia, no tiene nada que ver. Por ejemplo... Abandonado de equipo. En el LoL tiene el pelo liso, en este tiene el pelo rizado. Oye... Sí, abandonado de equipo. Ya se han abandonado. Bueno. Vale. Bueno, yo los he reportado, puesto que han abandonado y nada. Pues bueno, chicos. Hasta aquí este vídeo e introducción gameplay de Paragon. Eh... Estar atentos porque dentro de muy poco estará la beta abierta para verano. No sé si es para el 15, ¿puede ser? No lo sé, eh. Estoy hablando así un poco de memoria. 15 y 16, creo. Pero me parece que la semana que viene estará abierta para que todos vosotros podáis jugar. Y... nada. Si queréis reiros un poco, pues podéis jugar contra nosotros, que nunca está de más. Podéis practicar. Será como jugar con bots, pero... Sí, con bots malos. O sea, además. Pero flameando. Pero flameando y poniéndonos insultar. Y nosotros os contestaremos, eso sí. Tenemos unos insultos muy complejos y muy guapos. Con los insultos que hemos escuchado. Cuidado con tus codos, que romperán las teclas y cosas así. Y nada. Cada vez que juegas al LoL, una Hada muere, ¿sabes? En el país de nunca jamás y cosas de estas. Me crea ya. Joder. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad, si os ha gustado este vídeo, suscribiros a nuestro canal. Darle a like, dejar comentarios, insultarnos y todo lo que queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!